Pero evidentemente, cuando te han asesinado, tienes todo el derecho del mundo a hablar aquí las veces que haga falta. Solo faltaba que encima nos impidan reconocer y honrar a aquellos que murieron, compañeros nuestros y otros muchos, que a lo largo de los meses me han dado permiso para hablar en su nombre por defender las libertades y que, en nombre de Euskal Herria, que el otro día el portavoz del PNV hacía unas risitas diciendo «Ah, no tienes ni idea qué es Euskal Herria». No, perdón. ETA asesinaba en nombre de Euskal Herria. El artículo primero del Estatuto del País Vasco dice que el pueblo vasco o Euskal Herria, por lo cual, que no me venga con cuentos, cuando se habla del pueblo vasco en el Estatuto Vasco, en su artículo 1 y en su artículo 2, está incluyendo a la comunidad foral de Navarra. Por lo tanto, yo saldré aquí todas las veces que me da la gana decir que Euskal Herria es una entelequia, una quimera, que ETA asesinó en nombre de Euskal Herria y que a mí no me va a callar nadie. Solo faltaba que me vaya a callar a mí insultándome después una persona del PNV en nombre de no sé qué, no teniendo ni representación por la comunidad foral de Navarra. Hasta ahí podíamos llegar. Esto es una ignominia. Y, evidentemente, lo que se está haciendo con la banda terrorista ETA y con los presos es el pago lógico por el poder de Pedro Sánchez. Eso sí, a costa, a costa no, no, no me haga así que estoy loco, no sé qué, no, no. ¿Usted sabe lo que es mirar todos los días del año debajo de un coche? ¿Sabe lo que es eso? ¿Crees que ya vale? ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es defender tus ideales políticos y estar amenazado y tener que ir por la calle escoltado? ¿Sabe usted lo que es eso? ¿A usted le parece que a mí me gustaba perderme la juventud porque alguien me quisiera pegar un tiro o qué? ¿Pero qué se han pensado que es esto? Oiga, que se ha vivido así, pero ¿ustedes dónde han vivido? ¿Ustedes no han vivido en España o qué? Que por defender las ideas, por defender una Navarra foral y española con identidad propia dentro de la unidad de España, a mí me querían matar. A dos de los míos los mataron. Muchas gracias.